Más no más ¡Eso es lo que pasa! ¡Fuego de reyes! ¡Fuego de reyes! ¡Fuego de reyes! ¡Ayúdame a coño! ¡Se va a morir! Esto me está rompiendo en lobo a mí. Yo hasta para el mercado voy otra vez. Pero yo no voy a dejar que esta vaina siga pasando. ¡Es un ladrón! ¡Fuego de reyes! ¡Vamos! ¡Métete! Yo lo que quiero es que mi hijo se sale A ver si le puedo dar una mejor educación Y que no pase lo que yo estoy pasando ahora Yo no puedo hablar de mi hijo muerto ¿Tú quieres que a mí se me olvide, que me matan un hijo? ¡Con mi cuarto no se juega! ¡Y aquí tú el mundazo lo sabes! Toma tu maldito cuarto ¡Curidío! ¡Curidío!